¿Qué tal? Saludos, bienvenido y muchas gracias por elegir Lengua y Literatura, cursos y monográficos. En esta edición vamos a tratar los modificadores del adverbio, que sigue la serie dedicada a los diferentes grupos o sintagmas en el contexto del análisis sintáctico de las oraciones. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. El grupo adverbial o sintagma adverbial es una secuencia o grupo de palabras en la que la palabra principal es un adverbio que funciona como núcleo de ese grupo. Fijémonos en los ejemplos. Muy lejos de aquí. En este grupo la palabra principal es el adverbio lejos. Lo demás son los modificadores. Fijémonos cómo en una oración completa en torno a lejos se van sumando otras palabras o expresiones que son los complementos o modificadores. Estamos lejos, estamos muy lejos, estamos muy lejos de allí. El siguiente ejemplo, tan cerca de nosotros. En este grupo adverbial o sintagma adverbial, la palabra principal es el adverbio cerca. Lo demás son los modificadores y, de igual forma que antes, fijémonos cómo en una oración completa en torno a cerca, que es el núcleo, se van sumando otras palabras o expresiones, que son los complementos o modificadores de ese núcleo. Está cerca. Está tan cerca. Está tan cerca de nosotros. Y otro ejemplo más. Excesivamente temprano. En este grupo la palabra principal es el adverbio temprano y fijémonos cómo en una oración completa, en un contexto completo, en torno a temprano se pueden colocar otras palabras que son los complementos o modificadores. Es temprano. Es exageradamente temprano. Otro ejemplo más. Bastante tarde. En este grupo adverbial o sintagma adverbial, la palabra principal es el adverbio tarde. Y en una oración completa, en un contexto más amplio, fijémonos cómo en torno a tarde se pueden sumar otras palabras, que son los complementos o modificadores, igual que en los casos anteriores. Llegó tarde. Llegó bastante tarde. Además, algunos adverbios pueden ir acompañados de un cuantificador, que puede ser o bien otro adverbio o bien una locución adverbial. Una locución adverbial es una expresión que equivale a un adverbio. Los cuantificadores son palabras que indican una cantidad que puede ser indefinida o imprecisa y siempre van delante del núcleo. Generalmente esa cantidad es indefinida o imprecisa. Fijémonos en los ejemplos. Muy lejos. La tira de lejos. Un poco lejos. Más cerca. Bastante. Poco. Mucho antes. Menos. Deprisa. Algo mal. Poco después. La mar de bien. En estos ejemplos los núcleos son lejos, cerca, poco, antes, deprisa, mal, después y bien. El resto de palabras de cada grupo son los complementos o modificadores o, en estos casos concretos, cuantificadores. Recordemos que cuantificador quiere decir que expresa una cantidad aunque sea imprecisa o indefinida o indefinida. Los cuantificadores pueden aparecer en forma de locuciones, es decir, de expresiones. Algunas locuciones cuantificadoras aparecen detrás del núcleo. Fijémonos en los ejemplos. Lejos de narices. Esta expresión equivale a muy lejos o lejísimos. De narices es una locución cuantificadora y complementa o modifica al adverbio lejos, que es el núcleo. Cerca de veras, que equivale a muy cerca o cerquísima. Y la expresión de veras es igualmente una locución cuantificadora y complementa o modifica al adverbio cerca, que es el núcleo. También son cuantificadores de adverbios los exclamativos que y el intensificador lo. Fijémonos en estos ejemplos. Lo lejos que está, que equivale a decir está muy lejos. Que bien canta, que equivale a decir canta muy bien. En estos ejemplos, lo y que aportan una noción o significado de cantidad, puesto que equivalen a está, está muy lejos y canta muy bien. Por otra parte, los cuantificadores del adverbio pueden ser compuestos, es decir, pueden contener más de una palabra. Fijémonos en estos casos. Un poco más lejos. Lejos es el núcleo y la expresión un poco más es un cuantificador compuesto, porque contiene más de una palabra, es decir, es una expresión. Bastante más allá. Allá es el núcleo y la expresión bastante más es un cuantificador compuesto, porque contiene más de una palabra, igual que la anterior. Tanto un poco más, como bastante más, son cuantificadores compuestos, porque contienen más de una palabra. Y por hoy esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias. 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 Gracias.